¡Muy conmigo a los chibonitos, me gusta los chibonitos, el pájaro nunca andaba! ¡Que compuso para la marcha para acompañar el grito, para acompañar el grito, que judicia y esperanza! ¡Que compuso para la marcha para acompañar el grito, para acompañar el grito, que judicia y esperanza! Eres mi gente que grita, como te lo estás cantando, con cada vida que yo te está quitando. De todos los colomones me gusta el verde, me gusta el verde, y en legal el aborto ninguna pierde, ninguna pierde. ¡Gracias! ¡Gracias!